En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti, estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Morelianos demandaron que ahora sí se ponga fin a la ola de inseguridad y violencia que se vive en la capital y en el interior del estado. Confiaron en que la estrategia de seguridad que pondrá en marcha el gobierno federal, al control que mantienen grupos criminales en diversas regiones del estado, dé resultados. Hay mucha delincuencia, pues, tanto en las calles como en las casas. Se meten, roban, no puede uno hacer nada, no puede uno decir nada, porque si les hace algo también lo castigan. Entonces, pues, ¿cuál seguridad? Para reducir la comisión de delitos, ciudadanos esperan que la nueva estrategia de fuerzas de seguridad amplíe la vigilancia en el estado. Espero que haya mejor vigilancia, ya que se me conoce el caso muy peligroso aquí en la ciudad y espero que haya mejor vigilancia aquí. La ola de violencia que impera en la entidad ha provocado que los inversionistas se hayan llevado sus capitales a otros estados. Así lo percibe Jesús Domínguez de oficio comerciante. De que a base de la inseguridad que está pasando aquí en el estado de Michoacán, muchos empresarios están yendo del estado a consecuencia de la inseguridad. Y yo pienso que eso tiene que cambiar todo lo negativo a lo positivo para bien del estado. Otros ciudadanos piden que la difícil situación que se vive en el estado se atienda con acciones efectivas. Pues yo creo que está difícil, ¿no? Yo creo que está difícil la situación, se debe de hacer algo respecto a eso. En el centro histórico de Morelia se vive un ambiente de tranquilidad, pero fuera de este radio la situación cambia. Aquí en el centro pues está un poco mejor, pero ya si vas a otras áreas de Morelia es muy peligroso. Entonces también cuidar esos detalles. Espero que se haga algo al respecto y ya. La problemática se tiene que atacar con estrategias que prevean las causas como la falta de empleo y educación. En Michoacán hay muchos problemas que atender, uno de ellos es la cuestión de seguridad. Yo creo que todo empieza por desarrollar estrategias para obtener empleo, para mejorar la educación. Para muchos es evidente que Michoacán es un estado inseguro, lo cual ha generado que miles de turistas dejen de visitar la entidad. Sí, se dice que la inseguridad en Michoacán es bastante fuerte, entonces incluso el turismo, no solo del interior de los otros estados, sino que de Estados Unidos, de otros países, Canadá, no vienen a Michoacán por esa inseguridad que hay. Este martes estará en Morelia el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, quien anunciará una serie de acciones que se implementarán en Michoacán para recobrar la tranquilidad social. Para Coasar TV, Miguel Ángel Sánchez.